Tres Cantos, una ciudad pianificada para 125.000 habitantes, el país. A últimas horas de la mañana de ayer, en el despacho oficial del ministro de la Vivienda, se firmó la Constitución de la Sociedad Tres Cantos para la construcción de una ciudad que albergará a 125.000 habitantes. Ha sido suscrito por el Instituto Nacional de Urbanización, la Diputación Provincial de Madrid y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Tres Cantos será en su día dentro de unos seis años, si los plazos previstos se cumplen una ciudad ideada, pensada y programada para que en ella tengan alojamiento unas 125.000 personas. Esto viene a significar, teniendo en cuenta que su extensión total es de 1.691 hectáreas, que la densidad de población en viviendas unifamiliares será de unos 80 habitantes por hectárea, y un 80% de su población activa tendrá su puesto de trabajo a escasa distancia de su residencia habitual. La densidad media de Madrid en la actualidad se cifra en más de 200 habitantes por hectárea, y se alcanza, en según qué zonas, el doble o el triple. Tres Cantos, sin embargo, con su escasa densidad permitirá la convivencia entre sus habitantes y el disfrute conjunto de todos los servicios de una ciudad de estas características. En la delimitación de Tres Cantos especificada por decreto de 3 de junio de 1971 se establecerá el punto I en un enclavamiento de la confluencia norte-sur, entre los términos municipales de Madrid y Colmenar Viejo. Se sitúa, pues, a unos 16 kilómetros de Madrid, en una zona que constituye una de las futuras expansiones naturales de la capital en su crecimiento hacia el norte. Se enclava en las proximidades del Monte de El Pardo y de Viñuelas, con comunicaciones por carretera con Madrid a través de la carretera C607, convertida en autopista, que enlaza la capital con Colmenar, y por ferrocarril mediante la vía Madrid-Burgos, en la que está previsto un desdoblamiento de vía.